Sobrina de la difunta, quien este asesino la mató, dejó dos niños en la orfandad. Queremos la pena máxima para este, que no haya ni nombre, ¿cómo decirle? ¿Cómo? ¿Cómo llama ella? Su nombre es María Esterbina Rodríguez Jiménez. El supuesto asesino, supuesto no, asesino, Nicandro García García. ¿Eso sucedió cuándo? El 3 de junio, quien él la agarró y la llevó a una cabaña a matarla, porque ya él lo tenía planificado lo que iba a hacer. Tenía planificado lo que iba a hacer. Tenía un saco donde la introdujo, agarró y la desapareció. La mató una buena amiga, mira, y la buscaban la familia, para donde quiera, y no la encontraban. Y él mismo fue y la llevó, donde estaba a matar. Un asesino, es un asesino. Tienen que matarlo para que lo anden la vez entera. ¿Qué esperan ustedes? Justicia, justicia, justicia. Quiero que los maten también, justicia, justicia, porque fue un ser humano que mató y dejó dos niños.